El edificio polifuncional de la Junta de Vecinos El Mirador y Cardenal Zamoré está en construcción y las oficinas del registro civil que ahí atendían fueron transitoriamente ubicadas en la población Los Ciervos, en Valle Ventisqueros con Los Fiordos. Ahí el oficial civil adjunto de la suboficina Coyhaique Alto nos comenta de los horarios y de los servicios que se prestan a los usuarios. Bueno, esta oficina atiende como todas las oficinas de las 8 y media a las 14 horas con dos puestos, un puesto integral de dimensión de certificado de todo tipo y el segundo puesto para la dimensión de cédulas de identidad y pasaporte. Ahora la gente puede venir a los horarios, ¿también como oficial civil usted puede hacer el matrimonio? No, como somos suboficina de la principal abajo en Coyhaique solamente todo lo que es matrimonio y eso lo lleva a la oficina principal. ¿El vehículo? También lo lleva a la oficina principal. ¿Acá entonces solamente...? Solamente los dos puestos de dimensión de certificado y cédula de identidad y pasaporte. La suboficina del registro civil Coyhaique Alto fue entregada a la comunidad en un acto donde asistió la primera autoridad comunal, director del servicio, vecinos e invitados especiales.